El megamundo de los animes, los cómics y la tecnología llega con Fanatics, un programa de fans para fans en Andina Radio Online. Hola amigos de Andina Radio Online, estamos nuevamente en su programa de los miércoles a las 2 de la tarde, Fanatics. Hoy nos toca tocar temas interesantes vinculados a ciencia, tecnología y aficiones nuevamente. Y esta vez les acompaño a Sofía Pichigua para presentarles tres temas muy interesantes a lo largo de este programa. Vamos a empezar con uno que les va a interesar mucho a los aficionados a la geología y a los tecnológicos que utilizan mucho su aplicativo para conocer detalles y tienen de hecho muchas aplicaciones en el teléfono. Para ello nos acompaña primero el ingeniero Juan Salcedo, es especialista de la Oficina de Sistemas de Información del INGEMED. Y está con nosotros para conversar sobre el sistema GEOCADMED. Y además también vamos a hablar de este aplicativo del GEOCADMED que nos permite acceder a mapas geológicos y tratar de identificar estas zonas de riesgo ante inundaciones, erosiones, etc. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos presentando esta nueva aplicación. En realidad con la gran cantidad de información que el INGEMED produce, generamos información para peligros geológicos, información geológica para proyectos de carreteras, para minería, para ingeniería civil. Y en esta oportunidad, bueno, nuestro aplicativo también está desarrollado para aplicaciones móviles. Claro. Coméntenos un poco sobre el aplicativo. ¿Qué función principal tiene este sistema GEOCADMED? GEOCADMED fue desarrollado para que todas las personas, comunidad científica y ciudadanía puedan elaborar sus propios mapas usando nuestra base de datos. Es tecnología de última generación, almacenamos toda la base de datos de peligros y tiene más de 130 capas de información y es consultada por más de 160 países a nivel internacional, reconocida por varios servicios geológicos y servicios de investigación a nivel mundial. Claro. El primer objetivo entonces es que la comunidad científica esté en constante revisión de estas bases de datos, pero también puede ser consultada por cualquier usuario. Es totalmente gratuita, de acceso libre, se descarga también la información, de acceso a todo tipo de usuarios. Claro. Y para acceder a esta información, ¿cómo se hace? Primero tenemos la versión web y la versión móvil. Exacto. Tenemos la versión web que se puede ingresar desde nuestra página web, www.igme.gov.p. En la opción Geocadmin, desde ahí acceden en la opción Geocadmin versión web. Y para equipos móviles desde el Google Play, digitan Geocadmin y se pueden instalar esta aplicación para visualizar toda la base de datos. Claro. Yo justamente tengo aquí un folleto donde ustedes pueden hacer la búsqueda a través de Google Play. Entonces, abran el teléfono y busquen en Google Play la aplicación Geocadmin para que pudieran, obviamente, instalar todo este sistema que es de acceso completamente gratuito. Y además, les va a brindar información sobre estas zonas que tienen algún potencial riesgo. Esto nos ofrece una serie de ventajas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos beneficios? Una ventaja es que si yo soy un ciudadano y quiero saber qué peligros geológicos están cerca a mi comunidad, a mi localidad, yo puedo hacer un análisis de los tipos de peligros que el INGEMED ha identificado en esa zona de estudio y puede derivar en un análisis de vulnerabilidad de riesgo de alto, medio o bajo. Es una de las funcionalidades para un ciudadano local. Otra funcionalidad para un proyecto de inversión del Estado, ya sea público o privado, también, si quiere hacer un trazo de carretera, puede identificar qué peligros geológicos hay, qué tipos de fallas, qué formaciones geológicas y qué pueblos afectados se van a ver incididos por este proyecto. Ese es el nivel de análisis que puede llegar a hacer este aplicativo Geocadmin. Claro. ¿Y qué tipo de peligros son especificados en las bases de datos de los mapas del Geocadmin? De la base de datos, que son más de 35.000 registros a nivel nacional, los tipos de peligros que tenemos identificados son caídas, deslizamientos, flujos, movimientos en masa y muchos movimientos complejos que tienen que ver con deslizamientos de rocas y relacionadas a las ciencias de la actividad también. Y ahora las personas que estén interesados, porque no necesariamente son comunidades científicas, sino pueden ser también estudiantes, tesistas que están haciendo algún tipo de investigación, justamente para su licenciatura, para su maestría o doctorado, y pueden descargar la información. ¿Qué pasos deben seguir para que puedan bajar todos esos datos? Sí, precisamente la aplicación Geocadmin tiene una herramienta de descarga muy sencilla, en tres pasos, solamente ingresan a la aplicación Geocadmin, la herramienta se llama descarga de información, y en tres pasos solamente selecciona el área que quiere descargar, selecciona la información peligro, geología o fallas, y la última opción es seleccionar el formato de descarga, ya que sea en formatos AutoCAD, PDF, el formato que él pueda manejar, y le va a descargar un archivo cipiado para que pueda trabajar. Claro, entonces estamos viendo varias cosas, porque esta herramienta nos va a permitir acceder a mapas que han sido desarrollados por especialistas, y además van a poder descargarlo en diversos formatos. El formato PDF es el que cualquiera de nosotros podríamos acceder, incluso desde el teléfono podríamos abrir un PDF, y obviamente ya también hay programas especializados como el AutoCAD en formato, para que nos permita trabajar con ese mismo archivo, y poder hacer algún tipo de análisis, etc. Y más bien, hablando justamente de análisis, ¿hay una versión nueva que está en preparación? Sí, exactamente, vamos a lanzar ya a fines de julio, agosto, una versión mejorada del Geocadmin, que es una herramienta que ya interactúa con otras entidades, información de otras instituciones que están relacionadas a lo que es peligro, geología, porque toda la información tiene que ser interoperable o integrable, de tal manera que tengamos una herramienta para decidir en proyectos de inversión. Y nos mencionó que esta información no solamente se puede consultar a nivel nacional, sino también internacional. ¿Con quiénes se tienen convenios? ¿Cómo se sabe quiénes están accediendo a esta información? Sí, nuestra herramienta permite monitorear los accesos a través del control de accesos de diversos países. O sea, vemos desde qué países acceden a esta herramienta. Lo mapeamos en un globo y se visualiza más de 190 países, principalmente son las inversionistas mineras que tienen sus concesiones aquí en el Perú y son las que más descargan, usan, consultan, tanto la aplicación móvil como la aplicación web. Y en el Perú las principales instituciones que utilizan el aplicativo o la versión web serían ministerios... Ministerio de Agricultura, el INDECI, el Instituto Geográfico Nacional, todos los gobiernos regionales porque ellos administran también sus derechos mineros, ven los peligros que hay en sus localidades. Son las principales consumidoras y las que acceden a este aplicativo de manera virtual. Claro, y de hecho puede ser interesante también para los ciudadanos porque evidentemente podrían, ante lo reciente, bueno, ante el fenómeno del Niño Costero con estas inundaciones, los huaycos que afectaron a más de un millón de ciudadanos en el país, es necesario también estar informados sobre qué tipo de riesgo geológico habría en su propia comunidad. Eso también permitiría obviamente que los pobladores se comuniquen con las autoridades y presenten su preocupación ante este tipo de situación, ¿verdad? Exacto, sí. Ante el último evento del fenómeno del Niño, esta aplicación nos permitió publicar las imágenes de satélite de las principales inundaciones traídas del satélite peruano y la hemos publicado en la página web, justo en esa aplicación se visualizan las áreas que están inundadas, los peligros circundantes, de esa manera la ciudadanía sabía en qué forma le ayudaba esta herramienta para poder hacer algún planeamiento, alguna ruta de evacuación. ¿Y actualmente se está utilizando para algún proyecto específico? Lo estamos usando para prevención de desastres, en el Ministerio de Agricultura por ejemplo nos consultan la base de datos de peligros para saber la aprobación de un proyecto de irrigación o un canal de irrigación a nivel nacional. Claro, entonces podríamos decir también de esta gran ventaja que tiene con respecto del uso del aplicativo en futuras obras o proyectos que se van a realizar, inversiones también, ¿no? Inversiones mineras, inversiones de infraestructura vial, de puentes y diversas obras de infraestructura. Claro, y ahora sobre esta nueva versión, ¿se piensa lanzar quizás eventualmente algún aplicativo para la versión de Apple de los teléfonos del App Store? Sí, estamos ya trabajando en la versión Apple en el sistema iOS, de tal manera que tengamos en las dos opciones, ¿no? En Android y en iOS, una aplicación mejorada de la que actualmente tengamos, que sea más ligera y que la información sea dinámica. La nueva tecnología que estamos usando es la tecnología en la nube, o sea que toda la información va a estar ya en la plataforma nube y eso le va a dar mayor disponibilidad a la ciudadanía de contar con esta información. Genial. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Entonces, de esta forma nosotros concluimos este primer bloque del programa en Fanatics, en Andina Radio Online. Nosotros vamos a continuar después de una breve pausa para conversar sobre otro tema que tiene que ver también mucho con tecnología, que es la inteligencia artificial, y que es una tendencia que está marcando, en realidad a lo largo de este año está marcando una serie de industrias, van a conocer cuáles son esas industrias que podrían aprovechar con mayor ventaja la tecnología y además obviamente conocer los posibles riesgos en materia legal principalmente de esta tendencia. Entonces, no se despeguen de Andina Radio Online, regresamos en unos minutos. La Agencia Peruana de Noticias Andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país. Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como medio de comunicación especializado en comunicaciones digitales. hemos logrado un importante posicionamiento entre los medios de comunicación, tanto escritos, radiales, de televisión, portales web, con la presencia de nuestras noticias, reportajes, fotografías, videos. Nosotros hemos comenzado a trabajar esta fase de cambio para introducirnos de lleno en lo que es el periodismo digital desde aproximadamente el año 2002-2003. Durante todo este tiempo se han hecho importantes inversiones en la adquisición de computadoras, de equipos de grabación de video, cámaras fotográficas digitales y también incluso contamos con aparatos modernos para captar noticias como son los drones. Además, contamos con un estupendo estudio de televisión online. En sus 36 años de fundación, la agencia peruana de noticias andinas se ha puesto como propósito crecer para el mediano plazo en su internacionalización. Queremos ahora, luego de pasar a entregar información a los medios de comunicación locales, queremos pasar a entregar información a los medios de comunicación regionales. Empezar por los países de América del Sur y luego ingresar al mercado de otras latitudes. Empezar por los países de América del Sur. La agencia peruana de noticias andina fue fundada en 1981 con el propósito de convertirse en el medio de comunicación oficial del Estado peruano para distribuir entre todos los medios de comunicación del país y del extranjero información relacionada con el manejo de las diferentes actividades que cumple el Estado peruano en todo el país. Andina se encuentra en este momento consolidando su posición como... Amigos de Andina Radio Online, continuamos con Fanatics y esta vez vamos a conversar sobre otro tema bastante interesante vinculado a tecnología. Esta vez tenemos un programa bastante tecnológico, de hecho. Y nos acompaña el doctor Alejandro Morales, el es especialista en tecnologías, de la información de Torres, Torres, Lara, abogados. Y nos va a presentar un tema bastante interesante porque en realidad en semanas anteriores hemos conversado mucho sobre la inteligencia artificial y la tendencia que ha marcado a lo largo de este año a nivel nacional e internacional. Pero no habíamos conversado mucho sobre qué implicancias legales también tiene esta tecnología o esta tendencia. Solamente hemos hablado de estas novedades que nos presentó Facebook, que nos presentó Google y obviamente otras grandes empresas o líderes en tecnología. Pero sí necesitamos evaluar este otro punto de vista. Para eso nos acompaña el doctor Morales. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con contexto porque de hecho este tema no es tan fácil de entender. Todavía yo también estoy en eso, pero sería bueno compartir con todos nuestros oyentes y con todos los seguidores que tenemos en Facebook, que están conectados, por cierto, para cualquier tipo de pregunta o consulta, que conozcan la terminología. Inteligencia artificial. ¿Qué significa inteligencia artificial? Definitivamente es un término complejo y lo voy a tratar de explicar de la manera más coloquial posible. La inteligencia artificial es básicamente la inteligencia exhibida por una máquina. Es el comportamiento que una máquina o un programa trata de emular, imitar el comportamiento de un humano. Pero la característica principal es de que la máquina o el programa disierne y toma sus propias decisiones sin la necesidad de que un ser humano o un programador esté detrás. Actualmente existen distintos tipos de inteligencia artificial, pero todavía no existe un nivel tal que la máquina o el robot o el programa tenga una conciencia como un ser humano. Aún no hemos llegado a eso, eso todavía solamente lo podemos encontrar en las películas de ciencia ficción. Claro, Iron Man, por ejemplo. Sí, Iron Man. Pero entonces estamos hablando de una tecnología que aprende, pero que está basada también obviamente en información que un humano ya le ha predispuesto, de una base de datos, ¿verdad? Sí. Que tiene información guardada, almacenada, que puede incrementarse, sí, pero que evidentemente ya ha sido prediseñada. Entonces esta tecnología se está presentando en diversas industrias. ¿Cuáles son las que más están empleando esta tendencia? Bueno, hay un sinnúmero de industrias, dentro de esas está el campo legal, por ejemplo. Ya en España y en Estados Unidos hay tecnologías de inteligencia artificial que están realizando consultoría jurídica. De repente no a un nivel completamente desarrollado, pero en España se ha comenzado a dejar de contratar practicantes para implementar estos sistemas que lo que hacen es buscan jurisprudencia o doctrina, que son elementos muy importantes para la práctica legal, y te imiten un breve informe. Obviamente esto tiene que estar supervisado por un abogado, pero la tendencia está de que ya ha comenzado a reemplazar a los practicantes que de repente hacen una labor elemental en lo que es el derecho. En Estados Unidos, el sistema ROS de IBM, según lo que he leído, es que ya ha llegado a un punto en que puede reemplazar a un abogado junior. Entonces, esto puede ser un beneficio para la persona que lo contrato, pero también puede ser una desventaja para los abogados. ¿Por qué? Porque se pueden quedar sin trabajo. Otras industrias, por ejemplo, están en la medicina. En la medicina existen distintos programas en donde sistemas comienzan a operar a pacientes. Entonces, dentro de eso están el CyberKnife o el Da Vinci, que son programas que facilitan mucho la práctica médica. Y bueno, aparte de la salud, aquí más que todo se está utilizando en el Perú para atención al cliente, ¿no? Correcto, los chatbots. Exacto, ¿no? Y bueno, los chatbots probablemente han hablado, quizás hasta ustedes ni se han dado cuenta, pero han hablado con algún robot, principalmente de Facebook. Hay una forma muy simple de comunicarse con alguna marca, con alguna empresa. Solamente se comunican a través del Messenger de Facebook y luego de eso te responden con una serie de opciones. Tú haces la elección de una de ellas y evidentemente luego te traen información que podrían ser de gran utilidad. Hace poco, nada más estaba revisando en el Festival de Canes, se ha utilizado un chatbot para poder responder dudas sobre las diversas presentaciones, las diversas propuestas, las innovaciones que se están realizando, ¿no? En este caso sobre todo se está utilizando en inglés, pero también hay propuestas en español, como mencionó el doctor Morales en España y quizás también podríamos tocar que se puede emplear la inteligencia artificial también en otras industrias, ¿verdad? No sé si es que hay quizás alguna visión en dónde más se podría ampliar esa tendencia. Bueno, definitivamente Google quiere implementar lo que se llaman los autos inteligentes, que los mismos carros se conduzcan por sí mismos sin la necesidad de que haya un conductor. A modo de ejemplo, mi hermano vive en un país que se llama Eslovenia, que es parte de la Unión Europea y lo que él me ha comentado es que en la ciudad donde él vive ya se están haciendo pruebas con camiones inteligentes, que son camiones que se manejan sin la necesidad de un conductor y que más bien el conductor está de copiloto para prevenir cualquier accidente. Esa es otra de las industrias que probablemente reemplace un futuro y esto puede afectar tal vez a los taxistas o a los conductores de aplicaciones como Uber, Easy Taxi, en fin. Bueno, supongo que aquí también hay que hablar un poco del tema legal y creo que ya nos estás introduciendo en ese tema porque evidentemente si estamos viendo que este tipo de software pueda intervenir en nuestra vida, estamos hablando también de derechos y deberes que se podrían involucrar, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es ahí el reto en tema de materia legal? ¿Por dónde podríamos empezar para discutir? Bueno, definitivamente en lo que es materia legal aún no existe una legislación a nivel mundial. De repente en Corea y en Japón encontramos regulación respecto a la fabricación de los robots, de la robótica en general, pero no existe ninguna ley específica que regule la inteligencia artificial. El Parlamento, dentro de la Comisión de Justicia, dentro del Parlamento de la Unión Europea, planteó la figura de crear lo que se denomina la persona electrónica. La persona electrónica básicamente es aquella máquina o programa que va a reemplazar a las personas y lo que se busca es que esta persona electrónica, o sea, el robot, tenga derechos y obligaciones y dentro de las obligaciones está que los dueños paguen impuestos. ¿Y para qué paguen impuestos? Para poder tener un fondo de contingencia ante el probable desempleo que esto genere y adicionalmente está el tema de qué sucede si es que la inteligencia artificial, el robot, se equivoca y comete un error. Este fondo servirá como una especie de seguro para justamente prever situaciones de peligro o de daños. Yo estaba pensando en una posible invasión o algo así, tipo Terminator, pero no, no, estoy un poquito metiendo otro tema. Bueno, definitivamente, como cualquier tecnología, la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende mucho del uso que el ser humano le dé y uno de los temas que muchas personas están preocupadas es de que la inteligencia artificial controle, por ejemplo, las bolsas de valores o hayan robots policías y que su sistema sea hackeado para cometer delitos. Entonces, definitivamente, cuando el momento se dé, cuando surja esa realidad, será un momento adecuado para regularlo. Y en el Perú, bueno, para terminar también, ¿qué desafíos podríamos ir avanzando? Porque si bien todavía no se difunde en plenitud la tecnología, de hecho es algo que va a ocurrir en el corto plazo. Sí, definitivamente va a ocurrir antes de lo que imaginemos. Hace 15 años no existía Facebook y ahora simplemente existe y es algo que todo el mundo utiliza. Creo que dentro de la legislación peruana, uno de los retos es el tema de la responsabilidad civil. Y voy a poner un ejemplo que ya no es muy lejano. La aplicación Waze, que es una aplicación que sirve para acceder a rutas más libres de tráfico, se considera que es una inteligencia artificial débil. Se alimenta de la experiencia de los usuarios en distintas avenidas, en distintas calles, con la finalidad de que el conductor llegue lo más rápido a su destino. El tema está, ¿qué sucede cuando Waze te propone una ruta peligrosa y en el trayecto ocurre algún peligro? A modo de ejemplo, en Brasil una pareja de turistas fue enviado por una ruta en donde terminaron una favela. La favela es una especie de pueblo joven peligroso y terminaron asesinando a uno de los conductores. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién responde? ¿Responde Google por ser el titular de la aplicación Waze? ¿O los conductores debieron ser lo suficientemente diligentes para chequear otras rutas? ¿O ver cuál era la ruta que Waze proponía? Entonces, al no tener una legislación clara y simplemente remitirte a las normas del Código Civil en materia de responsabilidad civil, existe mucho espacio a la interpretación, lo cual eleva los costos de transacción para cualquier ciudadano. Si es que existiera una norma específica, esto se podría reducir. Y ya yéndonos a un poco más la ciencia ficción, ¿qué va a pasar el día en que un robot pueda operar? ¿Quién sería el responsable ante una mala praxis de este robot doctor? ¿El médico? ¿La clínica? ¿La fábrica? ¿Quién va a responder? Nuevamente, entras al espacio de la responsabilidad civil. Luego hay temas en propiedad intelectual. ¿Qué sucede cuando los robots comienzan a crear sus propios programas? Como está pasando en el caso de un programa de Microsoft, que la inteligencia artificial programa sus propios programas. ¿Qué sucedería si es que este robot comienza a plagiar? ¿Qué sucedería si infringe una norma respecto al derecho de propiedad intelectual, como son las patentes? Existe un sinnúmero de... ¿Hay desafíos, retos? Lo cual es una oportunidad para el Perú de adelantarse y prever esta situación y no esperar a que suceda y reaccionar. Muchas leyes en el Perú se llevan a cabo por una reacción de una situación, de hecho, en vez de haber previsto la situación. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Morales. Nos ha ayudado bastante porque ha sido bastante simple al momento de explicar esta temática que suele ser bastante compleja al momento de discutirla. Muchas gracias nuevamente. Y nosotros pasamos a una pausa bien cortita para regresar con nuestro último tema del día en Fanatics por Andina Radio Online. En el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, la muerte representa belleza plasmada en cientos de esculturas en nichos, criptas y mausoleos de personajes importantes de nuestra historia. Tenemos esculturas de mármol, de bronce, de piedra, son 766 que destacan aquí. Tenemos presidentes, tenemos militares, escritores, toda la historia del Perú plasmada aquí en este gran aposento. Las personas vienen por ver al único enterrado de pie, a José Santo Chocano, al poeta, al escritor que pidió ser enterrado de pie a un metro cuadrado, como le dice ese epitafio. También vienen a ver al famoso niño Ricardito, el patrón de los cacholeros, el milagroso, le vienen a pedir trabajo, salud. Los visitantes buscan en especial la cripta de los héroes. Allí yacen los héroes más insignes de la historia del Perú. Francisco Bolognesi, Andrés Abelino Cáceres, Alfonso Ugarte, Pedro Ruiz Gallo, Leóncio Prado, tenemos a Aurelio García García, a Lizardo Montero. Aquí también reposa su diseñador, el sacerdote Matías Maestro. Y sobre este campo santo se cuentan diversas historias, como la del pabellón de los niños, donde se dice salen duendes en la noche. Han pasado episodios dramáticos como la peste también que ha habido acá en la fiebre amarilla, también acá en Lima, ¿no? Hay mucha gente enterrada por eso, ¿no? Sí, hay mucha gente, incluso el niño Ricardito y los niñitos, ¿no? Que como no había vacuna, morían ellos, como una pandemia grande, ¿no? En esa época, ¿no? Considerado un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana, el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro es una joya que debe ser valorada y visitada por grandes y pequeños. ¡Gracias! 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 "'Sueñar' y nos gusta enseñar, o mostrarles a la gente, ¿no? La mayoría piensan que somos una agencia de casting, nos piden ir a hacer casting de archivo y en este caso, la Castinera, justamente, esa es la parte innovadora, ¿no? Que somos una plataforma digital, 100%. ¿Y cómo funciona la plataforma? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir en ambos niveles? Por un lado están los talentos que ingresan a la página, se registran y crean su perfil de talento, de artista. Ahí tienen para subir fotos, videos, características físicas y demás, todo lo que conforma su currículum artístico. Y por el otro lado ingresan los reclutadores, que también se registran gratuitamente. Y luego a través de una membresía con un costo pueden ingresar a esta base de datos de talentos. Y a través de un filtro que tenemos con muchas características pueden buscar específicamente los perfiles que buscan. Y en este tipo de situación, para las personas, los artistas interesados en inscribirse, ¿Qué tipo de datos deben colocar o qué recomendación les brindarías justamente para empezar con su perfil? Claro. Bueno, lo bueno es que para los talentos es absolutamente gratis, así que todos pueden ingresar, registrarse y crear su perfil en la castinera. Lo que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, las fotos, que no necesariamente necesitan tener un book de fotos profesionales. Esto también está bueno decirlo porque hay mucha gente que espera tener su book profesional de fotos para recién hacerse su perfil. No es necesario. O sea, pueden subir fotos de celular incluso, buscando que tengan una buena iluminación, que se los vea bien, todo. Y después de ser lo más específico posible en las características. Igualmente, ahí en la misma plataforma te va pidiendo y te va marcando las características. Tanto físicas como datos personales, habilidades. De repente hay gente que no es profesionalmente un cantante, pero tiene la habilidad y canta bien, también lo tiene que poner como una habilidad. O no sé, sabe hacer malabares. No sé, hay muchas habilidades. Justamente eso es lo que nos ayuda a tener una base de datos súper rica en datos característicos para que nuestros reclutadores puedan encontrar esas cosas difíciles que andan buscando. Claro. ¿Y son características que se han sido prediseñadas o también hay propuestas de parte del talento que quiera...? Nosotros tenemos algunas que ya están marcadas, que son, digamos, las más comunes, por decir de alguna manera, pero sí tienen campos para especificar. Sí, hay algunas otras que de hecho hay miles de habilidades. Así que, de todas maneras, se tiene que especificar en el campo que tienen para llenar. Claro, y hablemos también un poco sobre estas preocupaciones que podrían resurgir, porque como cualquier aplicación o cualquier tipo de herramienta tecnológica, lleva siempre la pregunta, y lo hemos estado viendo en el tema de legales, sobre la privacidad. ¿Cómo trabaja la castinera en ese tema? Mira, bueno, eso nos interesaba también bastante. Desde un principio nos preocupaba ese asunto porque sí es importante. Hemos buscado asesoramiento, trabajado con abogados específicamente en este tema, sobre todo lo que es datos personales, que es como un tema sensible, y las características físicas, que eso justamente aprendimos de que eran datos sensibles. Entonces, nosotros, mediante nuestros términos y condiciones, les explicamos a cada uno de los talentos cuáles son los datos que van a estar visibles a los reclutadores. Nosotros no los vamos a transferir ni publicar, por ejemplo, pero, digamos, en medios. Pero sí está todo especificado en el documento legal. Eso sí, también nos había preocupado. Claro, y quizás otra de las preocupaciones de los talentos también podría ser la comunicación con esos reclutadores. ¿Cómo se verifica la identidad de esa empresa o esa persona interesada en buscar un artista? Nosotros, en un principio, estamos haciendo de manera manual y específica con cada uno de los reclutadores buscando su identidad. La mayoría se pide que pongan empresa, pero muchos también son independientes. Entonces, tampoco se puede manejar tan a detalle. De todas maneras, nosotros estamos siempre muy atentos, sobre todo, a la comunicación de los talentos. Porque hay cosas igualmente que, por más que corrobores, pueden escapar. No podemos saber si una persona es buena o mala, porque tenga bien sus datos. Entonces, siempre estamos atentos en la comunicación de los talentos, que si tienen alguna mala experiencia o alguien está haciendo algo incorrecto o indebido, inmediatamente tomamos cartas en el asunto. Igual, hasta ahora, no hemos tenido ningún problema, pero porque también recién empezamos. Sabemos que esos son temas que luego vamos a tener que abarcar más de lleno también. Claro, y hay alguna visión general, justamente de este negocio, de esta pequeña startup, ¿qué tipo de data se puede compartir en materia justamente artística? ¿Y por qué le interesa lanzar esta plataforma digital? ¿Qué fue lo que los motivó? Claro, sí es interesante eso. Nosotros, en un principio, te cuento, nos habíamos juntado a armar una agencia de casting, pero tradicional. Queríamos como innovar un poco, pero vimos que había varios factores que todavía estaban medio en el aire, sobre todo aquí en Perú. Entonces, primero y principal, tener una buena base de datos, cómo generar esa base de datos de cero, que sea tuya sin incurrir en comprar bases de datos, que incluso es ilegal también. Entonces, pensamos en esta plataforma web. Después dijimos, ¿cómo hacemos que esto sea súper inclusivo? Que todo el mundo sienta que puede ser parte de una base de datos de artista seria, que cualquier reclutador, así sea el de la mejor agencia, como el de la agencia que recién está empezando, también pueda llegar a ese talento que quizás todavía no tiene experiencia o no conoce el medio como para empezar a manejarse e ir a presentarse. Entonces, también para los actores un tema súper así complicado es esto de todo el día están intentando ir a castings, cuando se trata de agencias de casting, todo el tiempo tienen que ir a hacer sus castings de archivos. O sea, es mucha demanda para poder conseguir trabajo. Eso es una de las principales causas también de la castinera, es que empezar a mover un poco el trabajo en los artistas. La mayoría de artistas tienen que trabajar de otras cosas porque no pueden vivir de eso, ¿verdad? Nosotros queremos hacer que, también que salirnos un poco de la burbuja, que cualquiera que pueda ingresar a una página web, que en realidad en todo el país se puede, pueda hacerse su perfil y ser descubierto por algún reclutador. Y tener la misma oportunidad, todos tienen la misma oportunidad. Están en la misma base de datos. O sea, si pongo ingreso a la base de datos y busco mujeres de, no sé, de 15 a 25 años, todas las chicas de esa edad van a tener la misma oportunidad. Solamente las va a diferenciar su talento o quizás alguna característica física especial que se esté buscando. Y, por ejemplo, un tema que podría también interesar a todos es el tema de la seguridad. Porque acudir a una agencia es porque es una necesidad para que tú como artista te sientas más seguro, confiado de que se necesita evidentemente ese tipo de recursos o que hay evidentemente un casting, que va a existir ese casting y que va a ocurrir en tal lugar. Claro, que va a existir. Frente, obviamente, a lo que encontramos en redes sociales, además, todos los peligros que podrían enfrentar. ¿Cuál es la visión que tienen allí en ese aspecto? Claro, o sea, de eso se trata. Esto es una base de datos. Nosotros no hacemos casting. Justamente esta base de datos es para la gente que necesita hacer castings o conseguir por sí mismo talentos. No se va a saltear el tema de que vayan a una agencia a hacerse un casting. Esto justamente es una herramienta para aquellos que hacen castings o que buscan perfiles. Hay, obviamente, todo un mundo exterior que nos es ajeno y tampoco podemos cubrirlo en cuanto a seguridad, como tú me mencionas. Nosotros hacemos todo lo posible dentro de lo que es nuestro alcance para que nuestros reclutadores sean de confianza. Pero justamente también eso nos lo va a dar la experiencia. Si hay alguno que no es, lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. Lamentablemente es así. Y es una de las cosas que también se firman en términos y condiciones. No podemos tampoco... Es como si fuera una red social. Nosotros a veces lo comparo con LinkedIn, que es una red profesional, como para que más o menos se entienda de que no todo pasa a través nuestro. Nosotros no hacemos, incluso no hacemos ningún tipo, no ganamos por los contratos, no hacemos ningún tipo de negocio intermediario. Eso es directamente cada reclutador con cada talento. Nosotros solo les proveemos de esta herramienta para que se conecten entre sí. ¿En ese momento ya hay una cantidad de usuarios registrados? Sí. Talentos tenemos hasta los días anteriores había 6.100. y ahora creo que está un poquito más, todos los días sube bastante. Y reclutadores tenemos 230, algo así. Y en este caso podríamos quizás identificar un poco demográficamente al público. ¿Son más chicas, son más chicos los que se presentan? Sí. Hay mayoría de mujeres, pero por muy poquito, muy poquito. Sí identificamos que es el público joven, la mayoría, digamos, ¿no? La mayoría son públicos joven, pero sí, y de a poco nosotros es un trabajo también de publicidad, de llegarle a otro tipo de edades de personas, porque también se busca mucho. Gente de la tercera edad se busca un montón para publicidades, no sé, señoras o señores que pueden hacer de mamá o de papá también se busca un montón, niños se busca un montón, así que estamos trabajando constantemente para enriquecer la base de datos. Pero sí, la mayoría son jóvenes, ¿no? Y en el caso de niños, ya que lo mencionas, el papá es el que registra a su hijo, supongo. Exactamente. Hay una cláusula también de mayoría de edad, cuando es, directamente cuando uno ingresa, hace su perfil y la mamá en este caso pone, bueno, mi niño, el nombre, pone la edad y automáticamente aparece un espacio para poner los datos del representante, el tutor o padre del menor. Claro. Y bueno, yo imagino que quizás tienen alguna categoría específica de artista que es la que más resalta quizás entre los usuarios registrados. No, la verdad, bueno, entre, hay muchos bailarines y actores creo que es la mayoría, ¿no? También. Hay gente también que hace varias cosas, la verdad que sorprende la cantidad de talento que hay en la gente y la cantidad, a veces una persona dice, sí, yo actúo, soy actor, pero también canto, bailo, no sé, un montón de cosas. La verdad que hay mucho talento. La mayoría es actuación y de ahí cada uno tiene su especialidad, ¿no? Y en cuanto a, bueno, también ubicación geográfica, ¿más Lima o más alguna zona? Por ahora sí es más Lima, pero tenemos mucho de provincia que nos están preguntando si también pueden ser parte, incluso de otros países también, de Chile y de Argentina también nos preguntan. ¿Y pueden? Y sí pueden, claro. O sea, ahora nosotros, como te digo, como recién empezamos, estamos enfocando la publicidad y todo full aquí en Perú, ¿sí? Y ahora nuestra siguiente etapa es extendernos, ¿no? Por regiones. Así que la idea es que La Castinera puede estar en todo el mundo, la verdad, porque es una plataforma web bien amplia y puede ser, puede estar en cualquier lugar, pero lo haremos pasito a pasito. Es como la canción. Sí, pasito a pasito. Ya, genial. Muchísimas gracias, Sabrina, por estar con nosotros. De nada, Sofía, gracias a ti. Sí, y hemos estado conversando con Sabrina Otero, ella es cofundadora de La Castinera, este portal que nos ha resultado bastante interesante para todos los artistas, como una red social para artistas. Entonces, les puede ser de gran utilidad para estos jóvenes o personas que estén interesados en ampliar su experiencia laboral. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Sabrina. Nosotros vamos a concluir el programa de hoy de Fanatics en Andina Radio Online, sin olvidarnos de decirles que el viernes tenemos la página de tecnología en el diario oficial El Peruano. Esta vez va a ser sobre seguridad informática en impresoras, porque no solamente nuestro teléfono ni la computadora está en riesgo o puede ser vulnerable por algún tema de ciberseguridad, sino también la impresora, pueden creerlo. Entonces, tengan en cuenta estas sugerencias que van a encontrar en la página del peruano este viernes. Y no se olviden de visitar las redes sociales, estamos en Twitter como arrobaagencia-andina. Y ya saben que en Facebook estamos siempre en vivo desde la página de Agencia de Noticias Andina. Negrito Manuel, ven con tu cajón, Negrito Manuel, ven con tu cajón, que la niña Jesús quiere bailar, que la niña Jesús quiere bailar. Negrito Manuel, ven con tu cajón, Negrito Manuel, ven con tu cajón, que la niña Jesús quiere bailar, que la niña Jesús quiere bailar. Con su bendita llena de amor, con su bendita llena de amor, la niña Jesús besa a Manuel, la niña Jesús besa a Manuel, la niña Jesús besa a Manuel. Ay, baila y zapatea el festejo de mi tierra. Baila y zapatea.